Bueno, les hablaría desde mi perspectiva, desde lo que yo viví, fue estupendo. Imagínate, volver al poliedro de Caracas, compartir con el elenco de los bailarines de Menevisión, tener personajes como Maite Delgado, tener la oportunidad de sentir la magia del poliedro. Yo siento que nosotros somos personas que no vamos a estar conformes al 100% de lo que hacemos. Pero tenemos que apreciar y aplaudir, como lo acabamos de hacer, el trabajo de las personas que con tanto esfuerzo cumplieron uno de nuestros sueños, que en los 70 aniversarios estábamos esperando, volver al poliedro de Caracas, tener un evento en donde se iba a apreciar el arco trabajo, porque no solamente fue esa noche, fue una preparación, fue una dedicación y empeño, cariño que muchas personas tuvieron para que todo el público venezolano pudiera apreciar. Deberían tener en cuenta que es eso, que es el tú querer y el motivo y el cariño que le pones a las cosas.